Y todo esto tiene que ver con un audio que se filtró. A ver, como lo especificé en el seminario de reordenamiento de este monedario que dieron hoy para todo el sistema empresarial, se plantea que más o menos el tipo de cambio, un CUC igual a 20 pesos cubano, a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. A los que no me conocen me presento. Mi nombre es Fran Camayeri y como lo viste en el título, en la aventura del día de hoy les voy a estar comentando. Y hablando sobre las supuestas nuevas medidas que se van a tomar en Cuba con el tema de la moneda. Desde hace un tiempo ya se ha estado hablando de la unificación monetaria en el país. Para que no lo sepan, en Cuba al día de hoy circulan en un total de tres monedas. Todo eso se lo voy a estar comentando en este video y es posible que desaparezca el CUC, la moneda que estaba destinada al turista. Así que ya sabes, si quieres enterarte todo, quédate viendo este video. Les quiero comentar algo. El tema del cambio de monedas, de la unificación de una sola moneda. No viene de ahora, o sea, se viene especulando desde hace muchísimo tiempo. Ha de comentar que el peso cubano y el CUC circulan juntas aproximadamente hace 25 años. Como muchos ya saben, DIN, la empresa de telefonía móvil y recarga a Cuba, se ha convertido en colaborador de este canal. Muchos de los videos que van a ver es gracias a ellos. Con DIN puedes programar tu recarga para estar en contacto con tus amigos en la isla. No solo eso, usando mi código FRANK15 vas a obtener un 15% de descuento. Todos los enlaces en la descripción de este video. Se ha hablado todo el tema de bonificar a una sola moneda en el país. Y es que sí, tenemos dos monedas. Una es el peso cubano y la otra es el CUC. Esta es la más equivalente al dólar, de cierto modo. Y a lo largo del tiempo ha sido la moneda que ha sido destinada a los turistas cuando vengan a la isla. Cualquier persona en Cuba la puede utilizar, pero muy pocas personas cobran en esa moneda y más bien está destinada al turismo. ¿Por qué les quiero comentar todo esto? Es importante que para entender qué es lo que está pasando con todo esto en Cuba, nos retornemos a inicio de los años 90. Cuando se cae el campo soviético y comienza en Cuba el famoso periodo especial. Años de crisis donde la economía del país fue en pico. ¿Y por qué les estoy comentando todo esto? El 26 de julio del año 1993, el actual presidente de aquel entonces, Fidel Castro, como que dio paso a todas las personas que se hubieran ido del país, a todas las personas que hubiesen emigrado, le mandaran remesas a sus familiares en la isla. Y no solo esto, también aceptó inversiones extranjeras. En ese momento permitió también la libre circulación del dólar en la isla, que hasta ese momento estaba penado. Incluso les quiero comentar algo. Tengo un tío y familiares que antes que se permitiera la libre circulación del dólar en la isla, si te cogían con posesión de estos, ibas a la cárcel. Esos familiares míos tuvieron que pasar como dos años por tener en su posesión dos dólares. Es decir, pasabas un año por cada dólar que tenías en tu posición. Pero ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el SEUC? Si habían permitido la libre circulación del dólar, ¿cuándo cambia todo esto? Y es en el año 1994. Como empieza a circular, todo el dólar en la isla de Estados Unidos pone sanciones a todos los bancos que tengan relaciones comerciales con Cuba en el sentido de la doralización. Entonces, lo que hizo Cuba en ese entonces es que crea la famosa moneda el SEUC, la cual al día de hoy es la que quieren quitar. El SEUC se convirtió en la moneda equivalente al dólar, la moneda que se podía utilizar en el país y con la que se iban a hacer, ¿sabes? Transacciones y comercios y todo de este tipo. Para ese entonces, el dólar deja de estar en circulación, ¿sabes? Ya no circula en la isla, en ningún lugar, pero deja de estar penado, ¿sabes? Se convierte en una moneda que puedes poseer sin ningún problema. Pero digamos, ¿quién lo reemplazó? ¿Quién lo buscó un sustituto? ¿Quién hizo función del dólar en ese entonces fue el famoso SEUC? Y recientemente, en el año 2015, en el CUP, ¿sabes? Que es el peso cubano, o como se dice, emitieron nuevos billetes. Dieron a la luz billetes de 200, 500 y 1.000 pesos cubanos. Es decir, cuando están haciendo todo esto, es en realidad porque quieren quitar como el SEUC y dejarte monedas grandes, o sea, billetes grandes en la moneda nacional para ahora pagar cualquier cosa en la isla, o sea, cualquier cosa que necesiten que tenga un alto valor. Al día de hoy, un refrigerador en la isla puede llegar a costar hasta unos 700 dólares aproximadamente. Si lo vemos en pesos cubanos, estarías pagando 17.500 pesos. Es decir, si solamente tenías antes billetes de 5, 10, 20, 50 y 100, iba a ser toda una locura cuando fueras a pagar algo, ya que en Cuba no existe ni el crédito ni el débito. Entonces, lo que hicieron fue sacar billetes de mayor denominación para así cubrir ese tipo de necesidades. Que hablando entre ustedes y yo, o sea, comprar un refrigerador aquí en Cuba de 17.500 pesos, estamos hablando de años de trabajo con un salario de aquí del país, o sea, un salario común de un cubano de a pie. Pero ahora, ¿dónde viene todo el conflicto? O sea, ¿dónde se empieza a generar toda esa necesidad ahora mismo de quitar el SEUC? Si se estaba viendo como desde hace rato, ¿por qué ahora es tan importante? Y les comento algo, como muchos ya saben, les he documentado en el canal hace como un año las nuevas tiendas en dólares que habieron en el país. Tiendas que para comprar tenían que pagar en dólares, ¿sabes? Estas tienen que depositar en el banco, en una tarjeta, o sea, los dólares ahí, para poder comprar en esa tienda. Ahí vendían de todo. Lo que nunca habían sacado en el país, lo decidieron sacar en esas tiendas, propagando con ese tipo de monedas. Moneda libremente convertible o MLC. A raíz de eso, se crean muchas críticas y opiniones en las calles, porque nadie en Cuba cobra en esa moneda. Estaban vendiendo productos, ¿sabes? De una verdadera necesidad en el país, en esa moneda poco accesible al cubano. Si recuerdan, recientemente, ahora dos o tres meses, creo que fue el pasado 20 de julio, que dieron a luz a nuevas tiendas aún en dólares también. Ya no solamente era de moto, de freez y de televisores, sino también ahora, día de hoy, hay de comida y de aseo. Si no lo han visto, se los voy a dejar en la descripción de este video para que vayan a verlo. Les comento cómo funcionan por dentro las nuevas tiendas de aseo y de comida en el país. Igual, todas hay que pagarlas en dólares. A la vez, pocos productos en las tiendas normales, en Seu Seu o en Moneda Nacional, se ha creado toda una serie de críticas. Y es que, de cierto modo, en los últimos tres meses, se han empezado a implementar la necesidad de cobrar en MLC, o sea, en moneda libremente convertible, dólares en muchos sectores. Y les quiero explicar por qué. Ya no solamente estamos hablando del tema de las tiendas, ¿sabes? De la comida y el aseo. Estoy leyendo aquí que, ¿sabes? Van a importar, ¿sabes? Compraron bicicletas en Panamá y se van a vender aquí en Cuba. Igual, las van a vender solamente en dólares. Es la única vía para poderlas pagar. No solo eso, la oficina de TESA, que es la única red de telefonía móvil que existe en la isla, ha anunciado que van a habitar puntos de ventas de celulares en MLC para las personas que cuenten con las tarjetas habilitadas. Quiere decir, la única empresa de telefonía móvil en la isla y tienes que pagarlo en dólares, en MLC, en caso de que quieras comprar un celular. Ahora sí, vamos a comentar de lo que todos han estado esperando, ¿sabes? Cómo va a ser todo el proceso del nuevo cambio de moneda, de la unificación de la moneda en el país. Y todo esto tiene que ver con un audio que se filtró. Les comento, al día de hoy ninguna de esta información que les voy a comentar se ha dado en medios oficiales. Son cosas que se especulan, cosas que se comentan, cosas que se esperan que sean verdad. Porque se ha hablado de esto en medios oficiales tiempo atrás, pero no con toda la claridad del audio que supuestamente se filtró. Aquí yo estuve señalando, o sea, estuve buscando algunas de las medidas más importantes para comentárselas, pero les quiero mostrar que sí tenemos el audio y quiero que vean. A ver, como les especificé en el seminario de reordenamiento de este monedario que dijeron hoy para todo el sistema empresarial, se plantea que más o menos el tipo de cambio. Ellos dicen que todavía el celular está decidido, pero todos los ejemplos, todo lo que explicaron se basaron en un tipo de cambio de un CUC igual a 20 pesos cubano. No lo voy a dilatar, es un audio de 8 minutos. Si lo quieren escuchar completo, se los voy a dejar al final de este video. Les quiero comentar o les voy a simplificar un poco lo que dice este audio, un poco a detalles, un poco más digerible, un poco más fácil. Supuestamente todo va a comenzar en octubre, supuestamente el primero de octubre, en seis meses en adelante, va a comenzar el hecho de eliminar o de recoger todo el CUC que se encuentre en la calle. Es decir, todos los negocios que tú vayas a pagar, si pagas en CUC, te van a devolver el puesto en pesos cubanos, ¿sabes? Nunca te van a devolver CUC porque lo que van a hacer es acapararlo todo, ¿sabes? Tenerlo todo para que deje de circular. Esto va a durar un periodo de seis meses. Y en el caso que quieras ir al banco a cambiar la moneda, este va a tener el mismo valor que tiene actualmente, ¿sabes? Un CUC, 24 pesos cubanos. Una vez que pasen estos seis meses, sí va a bajar a 20 pesos cubanos. Eso supuestamente es lo que dice el audio, ¿sabes? No sé si realmente sea verdad, pero es lo que se ha estado especulando. Asimismo, hablaron que la tarifa de la canasta básica en el país será de 1.528 pesos cubanos. ¿Qué estamos hablando? De la famosa libreta de abastecimiento. Es decir, la canasta básica para que una persona vive en su casa va a ser de 1.500 pesos cubanos. Es extremadamente costoso, pero les quiero comentar que también hablaron del aumento de los salarios. Ya que supuestamente el salario mínimo será 1.5 veces más del valor de la cesta básica. Es decir, el salario mínimo en el país va a ser de 2.250 pesos cubanos. Pero bueno, a fondo es necesario que leigan ustedes todas las medidas. De todas formas, si quieren escuchar el audio, se los voy a dejar al final de este video. Déjame saber a ti qué te pareció toda esta nueva medida. Cómo ves el hecho de que eliminen el CUC, que solamente se quede el peso cubano. Cómo ven la introducción y un poco, decirlo así, la dolarización de Cuba en ese sentido. Es muy poco accesible para toda la población, sobre todo hasta dónde lo han llevado. Estamos hablando de comida, estamos hablando de aseo, estamos hablando de cosas básicas. Y a dolarizar esa parte del consumo, sí me parece como que algo sin sentido común. Déjame saber qué te parece aquí. Todos los enlaces de lo que he hablado en el día de hoy y toda la información en la descripción de este video. Si no me conoces y no me sigues por Instagram, me puedes seguir como arroba camayeris. Por ahí los mantengo al tanto al día a día de todo lo que hago y pueden conocer un poco más sobre mí. Igualmente, si quieres convertirte en miembro VIP de este canal, si quieres tener acceso exclusivo a un grupo de WhatsApp donde interactuamos todo el tiempo. En la descripción de este video te dejo el link para que te conviertas en miembro VIP. O sea, IPA es la membresía que tiene el canal. Y sobre todo si quieres apoyar este video, lo único que tienes que hacer es dejarme un like y suscribirte al canal. Es la forma más sencilla y más fácil que tienes de apoyar todo lo que estoy haciendo. Pero bueno, nada, eso ha sido todo. Les mando un abrazo grande. Hasta entonces, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!